Entender qué pasó en Uruguay no es nada fácil. Amigos desde el extranjero me dicen, ¿qué pasó en Uruguay? ¿Cómo fue que se transformó en lo que es hoy? ¿Por qué tienen los problemas que tienen hoy? Yo les digo, es muy difícil desde afuera entender qué es lo que está pasando en Uruguay. Inclusive para nosotros mismos que estamos dentro de Uruguay, es difícil entender cómo se pudrió la cosa y cómo llevamos a este nivel de descomposición. ¿Cómo llegamos a este nivel de descomposición? Voy a hacer un pequeño intento, una aproximación. En la primera mitad del siglo pasado, en la primera mitad del siglo XX, pongámosle hasta 1950, hubo una etapa muy buena en Uruguay. Dentro del Partido Colorado, que es el partido que en general gobernó el Uruguay, había un sector que se llamó el vallismo, que se llama el vallismo, fundado, liderado por José Valle y Ordoñez, que transformó el Uruguay. Lo cambió para siempre. Lo modernizó. Lo moderno cimentó el Uruguay moderno. Hizo grandes reformas sociales, culturales, educacionales, políticas. Se reformó todo. Y se construyó un pequeño país modelo, donde la vida era de gran calidad. Realmente Uruguay, también junto a Argentina, eran países modelo y eran países faros, por lo menos para Latinoamérica. Países en los que, vamos a hablar de Uruguay, países en los que el socialismo, el comunismo, casi ni picaba. Habían, sí, habían representantes, estaban los partidos, pero no tenían casi representación. No representaban a mucha gente. No tenían espacio en Uruguay exitoso. En Uruguay, donde la gente cada vez vivía mejor, donde la calidad de vida era muy buena, la clase media era muy fuerte, había trabajo, había progreso, habían oportunidades. Como pasa en todo el mundo desarrollado y rico. Vayan ustedes a ver el éxito que tienen los partidos socialistas comunistas en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Nueva Zelanda, en Canadá. Sí puede irle muy bien a un partido socialdemócrata, pero no a un país marxista. No a un partido marxista, no a un partido socialcomunista. Y eso pasa porque en los países que las cosas funcionan, que se hacen las cosas bien, el socialismo, comunismo, no tiene ningún lugar. Ningún lugar. Solamente tienen lugar en los países absolutamente deteriorados, donde la gente en la desesperación encuentran esa opción. Y ahí tenemos, por ejemplo, en Maduro, en Venezuela, Maduro en Venezuela, los Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, Manuel López Obrador en México. Ahora, Lenin, arroba Lenin. Sí, Lenin en Ecuador. El presidente actual de Ecuador es Lenin. Lo pueden encontrar en Twitter, arroba Lenin. Este, Uruguay, el Frente Amplio. Y está absolutamente ligado. Esos partidos socialistas, comunistas, están absolutamente relacionados con el Estado. Pero no el Estado como herramienta para la transformación del país y para amortiguar las diferencias. No. El Estado para capturar votos. El Estado para comprar gente. Por eso, todos estos países tienen la mayor cantidad de empleados públicos. Esto está directamente relacionado. O sea, en los países socialistas, comunistas, donde el socialismo, comunismo están fuertes, son países con graves problemas, gravísimos problemas y las más altas tasas de empleados públicos. De hecho, Venezuela, Argentina y Uruguay están en el podio de toda América Latina. Uruguay tiene el 17,3% de su fuerza laboral son empleados públicos. Empleados públicos. Aparte, están los tercerizados, la gente que es proveedora del Estado, que de alguna forma están relacionados con los dineros públicos. Que deben ser más de la mitad del país. Porque entre los jubilados y toda la masa que depende de los dineros públicos, tenés una economía perversa, una economía fallida, una economía que no funciona, porque es una economía que depende de los dineros públicos. Por lo tanto, se tiene que complicar, se tiene que trabar todo el mercado privado, tienen que elevar los impuestos de forma permanente, la gente tiene que tener un costo de vida altísimo sin los servicios del primer mundo. Porque ya me van a decir algunos en los países nórdicos, por ejemplo, o en Canadá, se tienen altísimos impuestos, pero se tienen servicios de primera calidad. No es el caso de nuestros países. En países como Uruguay, como Argentina, tenemos servicios de muy mala calidad, tenemos muchos problemas, porque el costo de vida es altísimo y no llegamos a pagar las cosas. ¿Pero para qué? Para tener una inmensa cantidad de gente que recibe ingresos públicos. Y eso transforma todo el mercado laboral. Eso hace que los medios de comunicación sean absolutamente funcionales al poder. O sea, no busquen la verdad, porque no son libres. Necesitan el regalo de los dineros públicos. Necesitan el dinero de los políticos. Y así las inmensas capas de población que también lo necesitan. Los artistas que también lo necesitan. Entonces, cuando vos vas a buscar a referentes, por ejemplo, para denunciar la bancarización obligatoria, la gente te dice toda que no. A mí me marcó muchísimo una vez que yo estaba haciendo mesa, juntando firmas en la puerta de la Universidad de la República, en Montevideo, en 18 y Tristán Arbaja, y vino un músico de un grupo muy conocido de música, totalmente contracultural, o sea, bien de izquierda, bien contracultural, bien contra el imperialismo, y me vino a firmar para llegar al plebiscito, para juntar firmas, para tirar abajo la bancarización obligatoria. Yo, por supuesto, le tomé unas palabras que después subí a mi canal de YouTube. El hombre a las pocas horas se comunicó conmigo rogándome que bajara ese video. Después me entero que él tiene un puesto en una facultad pública. Y además, por supuesto, las bandas necesitan del dinero de las empresas públicas, porque todo es así en países como Uruguay. Todo es así. Entonces, somos un pueblo que no somos libres. No. Y ya nos hemos acostumbrado a no ser libres. No tenemos la educación para luchar por nuestros derechos y por nuestras libertades. La educación se ha venido abajo. A propósito, la educación fue entregada a los gremios de izquierda. Un gran amigo me contó el otro día que desde muy niño ya se dio cuenta de las injusticias de Uruguay porque le sacaron algo sumamente preciado para él que era el poder ser abanderado la bandera uruguaya. Para las que viven en otro país, no sé cómo es en otros lugares, pero en Uruguay, en las escuelas públicas, no sé cómo es en las escuelas privadas. Yo fui a escuela pública, en las escuelas públicas, en los actos, hay niños que son abanderados, que llevan la bandera, las tres banderas principales de nuestro país y la principal la lleva la bandera, nuestra bandera, la bandera nacional, la bandera de Uruguay con las rayas azules y el sol, la lleva el mejor estudiante. Bueno, mi amigo que quería ese alto honor porque tenía las mejores calificaciones fue tirado para abajo porque desde el año 90 no gana el que tiene las mejores calificaciones. Se hace una votación secreta entre algo así como nueve estudiantes y entonces termina saliendo el más simpático, no el mejor estudiante. Y eso refleja, eso refleja el Uruguay que se ha construido. El Uruguay donde no están los mejores, el Uruguay donde están los los que logran transar mejor, en los medios están los que repiten mejor el discurso oficial, los que son más alcahuetes, los que son más funcionales, los que saben repetir mejor el verso y hacer mejor la levantadita de pelota para que el otro cabecee. Miren, les voy a contar una experiencia que yo tuve en mi barrio. Yo sufro en mi barrio gracias a la Intendencia de Montevideo de la peor zona de boliches del país que la pusieron al lado de mi casa en la zona del Cordón. Fue terrible, hemos pasado años terribles. Inclusive intentamos hacerle un juicio a la Intendencia que después nuestro propio abogado nos dijo no tienen sentido no van a ganar nunca. Entonces acá es jodarse y aguantarse es la única que te queda porque todo lo que sea droga, lo que sea descontrol, lo que sea alcohol, lo que sea perder la conciencia, lo que sea entretenimiento, el marxismo cultural lo aprovecha y lo levanta, lo exacerba. Entonces en vez de poner en una zona de boliches nocturna alejado de la zona donde la gente duerme, no, lo pusieron en el medio de la zona. La mayoría de los vecinos no hicieron nada, no les importó nada, buscaron o irse del barrio o poner doble ventana, pero nadie quiso indisponerse, nadie quiso levantar la voz, nadie quiso tener problemas con la Intendencia, nadie quiso enfrentarse al poder político, nadie quiso salir a los medios de comunicación. Solamente un puñadito de vecinos, puñadito, 15 personas, 20 personas de todo un barrio empezamos a hacer la movida. Cuando fuimos a los medios de comunicación vimos como la mayoría de los medios no nos daban corte, no nos daban importancia hasta que no tuvieron otra que tomar nuestro tema. Pero ¿qué era lo que hacían? Ponernos un ratito nosotros y media hora a la autoridad de la Intendencia o a nosotros en un móvil desde la calle un ratito y después la autoridad de la Intendencia de Montevideo, la autoridad política sentada en el estudio hablando y dando su discurso político. Siempre protegen al político, siempre protegen a la autoridad política, más en el poder, más los fuertes. No les importa al ciudadano, no les importa al vecino. Ese es el país que tenemos hoy. Si hay algo que yo les valoro a los argentinos, que ellos tiran siempre con su periodismo, siempre tiran el muerto arriba de la mesa y todos los ven, ponen luces, ahí está el problema y hablan de los problemas. Algo fundamental, algo fundamental es esencial para cualquier país dos cosas, justicia y comunicación libre. Comunicación para que la gente sepa lo que está pasando en el país y justicia. Justicia, lamentablemente, en nuestros países no hay. Pero por lo menos la comunicación en Argentina se habla todo, se dice todo o casi todo, mientras que en Uruguay todo se tira para abajo de la alfombra, la gente no sabe nada, simplemente son todos refritos, siempre es la voz oficial o siempre son los discursos muy pequeños de los políticos, muy tontos, muy... los discursos ya obvios de la derecha y de la izquierda que te repiten una y otra vez y en los asuntos centrales, en los asuntos centrales están todos de acuerdo. pero la izquierda del Uruguay vino a instalar, sirvió para instalar las peores cosas en Uruguay como la bancarización obligatoria, como todas las pasteras que están metiendo, las contaminantes, pasteras de celulosa que están metiendo en Uruguay, los alimentos transgénicos, el cáncer que no para de aumentar, la corrupción de la justicia donde los jueces ya no pueden investigar los crímenes de la política, los crímenes de corrupción, ya los jueces no tienen el poder para investigar la corrupción, solamente lo pueden hacer los fiscales que dependen del poder ejecutivo, o sea, golpe de estado técnico, ya la justicia no tiene poder. Entonces, todo este sistema nefasto vino gracias al desmonte de todo ese nivel de vida que había en Uruguay, que seguramente es muy similar a lo que pasó en Argentina, se fue desmontando, los hospitales ya no son como los de antes, y eso que mi papá lo operaron, y yo doy gracias a Dios y a los médicos que lo operaron y salió muy bien, pero tengo que reconocer que muchas cosas de mediana importancia, por ejemplo, mi madre que tuvo una CV hace meses está esperando que la vea un neurólogo, y vamos a ver si antes de fin de año la ve, y bueno, como es gratis, tenés que callarte la boca y aguantarte, o sea, la salud está muy mal, y en las sociedades médicas, todos sabemos que las sociedades médicas están abarrotadas de gente, porque en vez de mejorarlo de abajo, se empeoró para arriba, o sea, se empeoró todo, y solamente tienen buena salud a todo nivel los que pagan un seguro de salud en Uruguay, carísimo, les estoy hablando de un seguro de salud de 200 dólares por mes, por persona, la educación en el horno, la educación es un desastre, cada vez le enseñan menos a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los adultos, quiero decir, a los universitarios, la política está absolutamente atravesada, vino el marxismo a destrozar todo, y con eso es mejor para entregar a la población y al país y a los recursos del país, o sea, lo peor que puede haber para una entrevista es una sociedad educada, bien polenteada, sana, que sepa defenderse, que se organice y se sepa defender, pero han hecho todo lo contrario, han separado a la gente, vino el marxismo para destrozar, para separar hombres y mujeres, para destrozar los valores, los valores que hicieron grande este país y la sociedad occidental, destrozan los valores, destrozan la patria, destrozan los valores nacionales, que no haya patria, son todos mundialistas, como que se dice, quieren destrozar los valores nacionales, quieren destrozar la soberanía nacional, porque les sirve ser globalistas, globalistas, yo soy absolutamente anti-globalista, el globalismo es un verso para venderte al capital extranjero a empresas como UPM, yo no soy para nada globalista, bueno, el globalismo que se está imponiendo acá y en buena parte del mundo es para entregar a la gente, para idiotizar a la gente a su vez con el marxismo cultural que se está imponiendo también en países ricos, en los países pobres ya hacen lo que quieren, porque la cultura es un desastre, porque los valores son un desastre, porque, claro, ¿qué defensa hay? ¿Cuál es la defensa? Si vos vas a vender un país, ¿qué defensa hay? No tenés defensa, la mayoría de la población es dependiente de los dineros públicos, ¿qué defensa hay en Uruguay? La gente es débil, la gente es acomodaticia, se quiere arreglar con un carguito o una platita que te venga de allá, de acá, dineros públicos, siempre dineros públicos, intendencia, empresas públicas, un carguito en algún organismo del Estado, eso es lo que prima. Entonces, derecha, izquierda, hoy en Uruguay los partidos de derecha de izquierda nos están entregando, nos llevan hacia el mismo lugar, solamente que el Frente Amplio, la izquierda uruguaya fue la herramienta ideal, porque ellos destruyen todo, todo lo que nos hace fuertes y todo lo que genera rebelarse, pero ya no hay nada para rebelarse, porque estamos todos separados, todos fragmentados, todos desconfiando de todos, hombres y mujeres separados, alcohol, droga, una sociedad en descomposición, y eso es excelente para los Vendepatria, es ideal, por eso no hay nadie de verdad que quiera ir contra este modelo, por lo menos en Uruguay, por lo menos en Uruguay, Argentina, Venezuela, no hay, y nos tienen comprados, nos tienen sodomizados con el dinero público, hasta que no cambiemos de modelo y entendamos que tenemos que ir a una sociedad educada, una sociedad con oportunidades, en los mismos países donde la gente se va a vivir, porque la gente no se va con su, el matrimonio con sus hijos a buscar una oportunidad en China, no, a China se va una persona súper capacitada que le van a pagar muy buen sueldo y va a estar entre la pequeña porción que va a vivir muy bien, no, pero lo normal es que un matrimonio con sus hijos se vaya a Nueva Zelanda, a Alemania, a Inglaterra, a Canadá, a Estados Unidos, hay que ir al norte europeo, por supuesto, a los países nórdicos, y a eso hay que ir, no tenemos que inventar la polora, lo que pasa es que no hay interés en eso y te venden el discurso del comunismo, el discurso del marxismo, separar a la gente con las clases, lucha de clases, el verso de la lucha de clases, el verso de la lucha de clases es para que tú odies al otro y separar la sociedad, nada más, y no entiendas que trabajando podés salir adelante, no, tú tenés que odiar y tenés que llenarte de rencor, eso es lo que te mete el marxismo, eso es lo que te mete la hegemonía cultural y que vos sos un cras y sos como el Pepe Mujica hablando así como habla él y mientras tanto vende el país, a UPM, a los bancos internacionales, porque para eso vino la izquierda uruguaya, a terminar de destruir el Uruguay. tenemos mucho por hacer si queremos cambiar el Uruguay y que sirva esto como ejemplo para otros países que ven a José Mujica como un ideal, como un líder o al Frente Amplio. Yo quiero mucho a los argentinos, pero como los quiero mucho y veo mucho lo que hacen, les digo, no se coman la pastilla con el Frente Amplio y con José Mujica. Ustedes tienen una versión romántica del Uruguay que no es la verdad. La verdad es que Uruguay está peor que ustedes y muestra de ello es que no se vienen gordas de argentinos, clase media o clase baja a vivir a Uruguay porque no se vive, pero sí se van uruguayos clase baja y clase media a vivir a Argentina y no se vuelven. Con eso les digo todo. Después, la ideología la vemos después. Yo estoy convencido que no es con marxismo, no es con socialismo o comunismo que se levanta eso. El socialismo o comunismo solamente destruye. De hecho, no ha tenido éxito en ningún lado. Solamente con totalitarismo se puede mantener esos sistemas. Solamente con aniquilar la libertad de la gente podés mantener esos sistemas terribles. El capitalismo es el único sistema. Mejorémoslo, controlemos la corrupción, luchemos día a día contra la corrupción, pero démosle oportunidades a la gente para que se desarrolle y sea feliz y encuentre su lugar. Pero es el único sistema. No es viviendo el Estado. No es en un pueblo que está tomando prendido de la teta el Estado con medios de comunicación, parásitos del Estado que vamos a salir adelante. No. Hoy Uruguay es un país en destrucción y solamente cambiando la matriz, cambiando de idea de país, fortaleciendo al ámbito privado y poniendo el ámbito público donde tiene que haber y terminando con este ambiente público parasitario donde tú podés ser un desastre como empleado y hacer todo un desastre y que no pase nada contigo y no se te pueda despedir. Eso es una barbaridad. Hay que acabar con la inamovilidad del empleado público. Hay que acabar con aquella persona que es un desastre como trabajador y no se la puede despedir. Eso sí, absolutamente injusto. Tiene que haber justicia en todo, en los privados y en el ambiente público y se tiene que premiar a la gente que hace bien y se tiene que castigar a la gente que hace las cosas mal. Como un niño. Esa es la única forma de prosperar. Así es como se prosperan en los países de verdad que son exitosos. No hay otra. Lo otro es mentira. Lo otro es un cuento chino que no funcionó en ningún lugar del mundo ni de la historia. Que estén bien. Gracias.